La Matatena y el espacio de Canal 22, Clic Clack, nuevamente unen esfuerzos para llevar a las niñas y niños una selección de cortometrajes en el marco de la vigésima séptima edición del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Escúchame, chico, eres un niño vampiro. Disfruta de dos días de la magia del cine en casa con fantásticas historias y nuevos mundos. ¡Viernes 12 y sábado 13 de agosto, 2 de la tarde! ¡Clic Clack, asómate!